La guitarra y la mujer tienen semejanza, canto el coplero Mi mujer que va y te gorda, más bien parece un violoncelo Pero tienen varios detalles muy similares, también es cierto Que a la guitarra yo la toco con acordes y a mi parienta cuando me acuerdo ¿Cómo escribe, Juan que picha? ¿Cómo escribe? Las dos en mi ten sonido, la guitarra sonido fino Mi parienta en la cama suena igual que un cocino Pero ahora que lo estoy viendo, las dos son como prima hermana La guitarra y mi parienta se dan la vuelta y están las dos iguales planas Se parecen hasta tal punto que cuando les meto mano en su boquete pa' tantearla Mi parienta tiene unos pelos como la cuerda de la guitarra Yo sé que en esta tierra los cantautores van a gustar Porque la gente de Cádiz tan solo escucha cerrar Tabacalera Cerrar Darcy Cerrar Navante así sigue igual Cerrar, cerrar, cerrar Con la vida Con la vida de cantautor se liga bastante, no voy a engañarte Todas mueren por mis temitas, vaya al carajo lo ocurre elante Todas las pibas se vuelven locas porque las toquen estas manitas Pregúntale a este Que mientras que yo las beso, él le da bocado en las orejitas ¿Cómo escribe, Joaquín, Michelle? ¿Cómo escribe? La otra noche fui de marcha Y en una discoteca entramos Vi una y pensé, tú cae Como Joaquín que me llamo De lejos le hice Ella me dijo, bajito Que traducido resulta que voy a comerte Entero a tarde, oh chico Nos metimos en el bate Ella cogió, se agachó y la pilló el dueño en plena faena Y le dijo, si no le importa para fumar, hay que salir fuera Yo sé que en esta tierra los cantautores van a gustar Porque la gente de Gaby Tan solo escucha Cerrar Tabacalera Cerrar Delphi Cerrar Navante así sigue igual Cerrar, cerrar, cerrar 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 Cerrar